Es que los 137 alcaldes que se acaban de juramentar ahora, en el próximo día que se van a tomar juramento. En abril, 24 de abril. Son 137 hospitales curando gente, hermano. Sí, pero también, así como resuelven cosas, así generan rechazos a él. Yo dije aquí, un día después de las elecciones, aquí en esta plataforma, que lo que venía los próximos 20 días era una estampida de renuncia. ¿Es verdad? ¿Y qué es lo que hay ahora? Que todos los días se renuncian dos. Pero dirigentes de pocas montas. Pero cuando se van son pocas montas, pero cuando llegan son filántropos. No, no, lo que pasa es... ¿Dónde es que se va de un lugar? Dice, no, es como la mujer dormida. No, lo que pasa es... Cuando el Mario se va, ese hombre no sirve. Lo que pasa es lo del asunto de la coherencia que yo he hablado. Lo de la fuerza del pueblo. Cuando los peledeístas estaban del otro lado, eran los madres de encuentras, los corruptos, y cuando llegaron a la fuerza del pueblo, se limpiaron. Pedro, mira, hay que se va. Lo del PRM decían que los peledeístas eran ladrones, que son corruptos, y desde que se cruzan, son santos. Pero es una justificación. Entonces es la coherencia. No, 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 Anel. Yo estoy diciendo lo siguiente. Anel, eso no son justificaciones. Pero escúchame, todo el que se va de un partido... Dame, explícate algo. Aquí entendemos que tú eres un hombre de comportamiento lineal. Si tú mañana estás en una posición y te vemos pataleando, te vas a mandar tu ramplimazo. Pero quiero decirle lo siguiente a ustedes. Un partido político, no importa cómo se llame, no refleja la conducta de un hombre. No es verdad. No, no, no. Aquí hay gente seria en todos los partidos políticos. Y hay delincuentes en todos los partidos políticos. No es verdad.